Artistas de Tijuana entraron en el nuevo muro instalado en la frontera con Estados Unidos para protestar por la renovación de la pared y por la crisis migratoria que se vive en la zona. Javier Salazar Rojas, conocido como Deporte del Artist, en coordinación con la organización Amigos del Parque Amistad, llevaron a cabo esta intervención de protesta en el muro y compartieron que el propósito es también plasmar la historia de los migrantes y deportados. El artista originario de Tijuana tiene una historia particular, pues hace nueve años fue deportado y sufrió todas las adversidades que se viven ante esa situación, por lo que expresó su emoción al poder plasmar su arte en el muro. Yo soy de aquí de Tijuana y ahora estamos poniéndole colera al muro aquí en el Parque de la Amistad. El propósito es, pues lo dejaron todo visto, después ya nos tumbaron todas las obras de arte y nosotros queremos plasmar nuestras historias en la pared, en el muro. Entonces lo que estamos haciendo hoy, vamos a hacer una figura que está conformada de borradores y esa figura es como está borrando el muro. Ese es el concepto de la pintura, vamos a hacer como que la comunidad está haciendo desvanecer el muro. El mensaje es que desvanecer el muro, todos nosotros quisiéramos que el muro no existiera, pero ya que está el muro aquí y lo hicieron hasta más grande incluso, pues es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, es un poco más bello para toda la comunidad y por eso es muy importante que la comunidad venga, nos ayude, porque es un proyecto para toda la comunidad, para ciertas personas. La idea, ya que ahora pusieron este muro y el otro, ya pusieron dos muros grandes que mandan ese mensaje contrario del propósito de la zona, que es como tener un espacio de amistad con la que te puedes conocerse y colaborar y para las familias para que se puedan ver y todas las actividades que pasan aquí. Entonces, pues queremos que este lado, si ya cortaron toda la actividad de aquel lado, que por lo menos de este lado sigamos con vida, sigamos con música, sigamos con arte, sigamos con jardín, todas las actividades, hay danza, hay una iglesia, todo lo que pasa queremos seguir formando comunidad de este lado y como ofrecer al otro lado amistad y esperar que un día dejen de poner muros y se unan a la fiesta.